En el Salón Auditorium del Campus de la Universidad Técnica de Machala se llevó a cabo la Cumbre de Autoridades Provinciales, dando cumplimiento al Acuerdo Nacional 2030, acuerdo que surgió del llamado Diálogo Social Nacional que impulsa el presidente Lenín Moreno desde hace dos años, el cual busca debatir en las mesas de trabajo temas como la educación, la seguridad social, la competitividad, la innovación y generación de empleo, además la seguridad ciudadana y no violencia, así como la prevención de adicciones. En donde ellos estarán siendo parte de este panel, donde está por un lado el tema de violencia en la provincia de Loro, lo va a abordar la compañera Rosa López, el segundo tema es sobre el funcionamiento del sistema de protección de derechos que lo hará la compañera Carmita Loja, que es la secretaria ejecutiva del Consejo Cantonal de Derechos del Cantón Pasaje, y el tercer tema es alrededor de la violencia del sistema de justicia, que lo hará el doctor Arturo Márquez. El tema principal fue por una vida libre de violencia, debate que reunió autoridades como el gobernador, alcaldes, fiscal provincial, entre otros funcionarios de gobierno. Lo que continúa es el trabajo mancomunado con los alcaldes, la asistencia técnica, la capacitación, por ejemplo, para el fortalecimiento de las juntas cantonales de protección de derechos, la implementación de barrios seguros libres de violencia en los territorios que así decidamos, en los municipios que así se decida. La tarea no es nada fácil, según Danilo Maridueña, gobernador de El Oro, quien mencionó que se necesita el apoyo de la ciudadanía. Creemos que es conveniente articularnos de manera más positiva, de manera más coordinada, para lograr objetivos a corto plazo. Y también creemos que esta coordinación no solamente debe ser de parte del gobierno central, sino debe ser de manera más fuerte, de parte también de los gobiernos autónomos. De los debates e ideas que surjan en las mesas de diálogo, se dará paso a los compromisos con las instituciones involucradas. Richard Ceballos, Noticiero TV Oro.